Profesor José Antonio, usted que es creador del proyecto La Ruta del Río, yo tengo una pregunta muy muy interesante. ¿Cómo lidia con este asunto que es, yo creo, un peso muy muy fuerte de exponer incluso su integridad física por salvar el río Toyac? Quisiera saber qué es lo más complejo y cómo está lidiando con eso, ¿va? Saludos. Hola, 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 hola. Este... Muy bien, gracias, arroba Pepe Vlogs, por la pregunta. Mira, definitivamente es una... es complejo, ¿no? Pero bueno, entrar al río Toyac desde, digamos, desde San Martín Texmelucan, ¿no es cierto?, hasta, digamos, el inicio del lago de la laguna de Balsequillo, es la zona más contaminada. Es donde uno ve negro, rojo, gris, azul, este, el agua, ¿no? Así. Y huele, realmente uno llega y los primeros cinco minutos es de gran impacto porque, este, uno se marea. Bueno, este, incluso cuando hablaba con las doctoras, ¿no?, aquí en Ingeniería Ambiental, me comentaron el hecho de vacunar, o sea, que los estudiantes de Ingeniería Ambiental se vacunan contra la hepatitis B, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, yo también, ¿no es cierto?, creo que es importantísimo la vacuna si me voy a estar exponiendo. Y por otro lado, ¿no?, entender que si quiero entrar, caminar en el río Toyac, pero desde San Martín Texmelucan hasta la laguna de Balsequillo, necesitaría un traje completamente hermético, ¿ok? De hecho, en breve vamos a ir a una zona muy contaminada, pero, pues, siempre es necesario tener toda la seguridad necesaria. Por ejemplo, no estar comiendo, ¿no?, cerca del río, este, digamos, todo lo que uno va tocando, pues, con guante, con cubrebocas, ¿sí? Y la zona de arriba, Santa Rita Tlahuapan, ¿no?, de esa zona de Chautla, la ex hacienda de Chautla, hacia arriba, solo tenemos drenaje doméstico, ¿sí?, que de alguna manera es menos contaminante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lidio con eso? Pues, viendo todas las, o tomando todas las previsiones, ¿no?, que me van aconsejando y que me van asesorando, ¿sí? Dos, cuando hay visita y estamos cuatro horas, cinco horas, ¿no es cierto?, y estamos en el río o estoy caminando en el río, después de eso hay que saber que hay que llevar gel, ¿no es cierto?, agua, ¿sí?, estar con guantes y tal. Y luego, cuando uno regresa a la casa, ¿sí?, la ropa, ¿no?, porque ya en la ropa uno lleva los gérmenes o las bacterias y tal, ¿no? Entonces, no abrazar a nadie, ¿no?, inmediatamente quitarse esa ropa, si se puede, ponerla en una bolsa, ¿no es cierto?, y, digamos, mandarlo a lavar, ¿no?, lavar, ¿sí? O sea, y no abrazar, no dar beso, no dar nada, ¿no es cierto?, y inmediatamente irse a bañar, porque desde el cabello, ¿no es cierto?, hasta los zapatos, ¿no?, estamos, digamos, hemos estado en contacto con cantidad de bacterias del río, ¿no? Entonces, incluso, ¿sí?, incluso, algo muy rápido, ¿no?, una de las primeras veces que fui ya con la serie de La Ruta del Río, ¿no?, estaba ahí trabajando, bueno, tratando de sacar algunas, no sé si era una camisa o algo así de una de las piedras, ¿no?, y en un momento estoy jalando y como que estaba muy enredado y se desenredó esa parte, ¿no?, y a la hora de desenredarse, así, ¿no?, me salpica todo el agua, digamos, en el traje y también cerca del rostro, ¿no?, bueno, por acá. Y, pues, estaba con cubrebocas, ¿no?, y entonces el cubrebocas, así, ¿no?, entonces, ahí, ¿no?, en ese momento, digo, si no tengo el cubrebocas, ¿no?, entonces, digamos, es problemático, ¿no es cierto?, no sé qué me puede pasar, pero bueno, siempre lavarse muy bien las manos después de cada visita y bañarse, sobre todo bañarse, no dormir así como está, ¿no?, aunque qué asco, pues, uno se siente así como muy sucio, ¿sí?, y estar siempre muy pendiente, ¿no?, de todo ese cuidado, ¿sí?, porque realmente uno puede, digamos, tomar, ¿no?, o tener alguna enfermedad rara, ¿no?, este, bueno, no, espero, espero que no me suceda, ¿no?, pero definitivamente es parte de los riesgos y, este, y ante todo, pues, yo pienso en los 3 millones de personas que están siendo afectadas, ¿no?, y tomando las medidas adecuadas, espero nunca enfermarme, ¿no?, bueno, muy bien, muchas gracias, Pepe Blog, espero haber respondido, este, tu pregunta, gracias por preguntar, y no se olviden de suscribirse en el canal de YouTube, ¿sí?, este, hashtag, la ruta del río con acento, ¿sí?, y ahí van a encontrar en YouTube todo el contenido que estamos generando, muy bien, muchas gracias, nos vemos en la siguiente pregunta.